el problema que presenta es que no se oye, no suena lo tengo conectado a un par de bocinas le he conectado una USB el tiempo está corriendo o sea que si está reproduciendo le doy volumen y no se escucha voy a proceder a desarmarla a quitarle esos tornillos que están ahí y pues ver la manera como tengo acceso ya quite todos los tornillos que van a los costados y del otro lado también la tengo de cabeza y vamos a quitar la parte de abajo la tapadera de abajo nos van a quedar por ahí a la vista unos tornillos son cuatro en las esquinas lo voy a quitar luego desconectamos este conector para que esta parte nos quede libre y podamos quitarla por completo en la parte de atrás así ya me queda el este circuito integrado que es el de audio me queda ya despejado para quitarlo para quitarlo para quitar las soldaduras y por ahí puedo ver yo algo quemado a simple vista vamos a auxiliarnos ahorita pues del cautín de un extractor de estaño vamos a aplicar pues calor y luego ustedes saben verdad cuando está el estaño pues de punto para extraer pues apretamos aquí y ahí va saliendo así a cada a cada pin son 25 pines que tiene integrado y debo quitar también el disipador que es esto verdad así que va a ser un trabajo un poco costoso y de paciencia que no lo voy a poner aquí porque pues se van a aburrir nos vemos luego cuando ya este fuera el circuito integrado bueno por aquí estoy a medio proceso y y no queda de otra que terminar de desarmarla le quite estos cuatro bueno estos dos tornillos de aquí unos negritos igual al otro lado lleva otros dos y luego por aquí unas pestañitas de manera que la pantalla logre salir y poder pues quedarme solo con la con la placa para poder sacar de una manera más cómoda el circuito integrado bien aquí tengo ya el repuesto de este integrado de este integrado que es un puré 5000 1H le voy a poner este TA8272H me costó sacarlo realmente ya que viene soldado arriba y por la parte de abajo y ojalá esa sea ya toda la solución al problema bien ahí está ya instalado aquí por la parte de abajo así quedó tratamos de dejarlo lo más limpio posible y pues a ensamblar otra vez la la unidad y a probar muy bien aquí está ya instalado pues y lo estamos probando vemos que funciona muy bien el problema era recordemos recordemos que no no sonaba pero ya está funcionando muy bien así que necesitaba el cambio del circuito integrado de audio muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima